¡Hola! Bienvenido a tu canal 1, 2, 3 ¡Aprende más! Barco, barco Rana, rana Perro, perro Mano, mano Ahora te invito a que repasemos todas las palabras Abeja Taza Sopa Oso Barco Rana Perro Y por último, mano Ahora te invito a que relaciones las imágenes con la palabra Taza Oso Rana Y por último, mano Ahora relacionarlas con las palabras Yo sé que tú puedes Déjame te ayudo Taza Oso Rana Y por último, mano Recuerda que si te ha gustado este video Me puedes regalar un like Y si te gusta nuestro canal Yo te invito a que te suscribas Y por favor, no olvides activar la campanita Que tengas un excelente día Yo te invito a que 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 te invito a que